Yo firmé mi sentencia hace cuatro años con esa nota. Cuidado, mijo. Pulparán al pueblo en otra puesta en escena. ¡Hay sitio para todos! Hay algo en el horizonte, una revolución total. Un gran sistema opresor se está formando y no estamos listos. La historia olvida las palabras, pero atiende a la magia de las obras. Se siente la tensión acá. Finalmente la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por quién estamos aquí? ¡Por los pueblos! En esta patria muda, perseguida, donde hasta el aire mismo va a donerlos. El presidente va a morir. Cuidado con México. Porque todo está a punto de cambiar. Una fotografía es un testimonio certero, pero fugitivo. Es otra forma de recordar. No hay más que dos clases de hombres. Los que destruyen y los que construyen. ¡Banda, guía! ¡Ese hijo de la chingada! ¡Avisa que voy para allá! ¡Avisa que voy para allá! ¡Viva México! ¡Escucha bien, Juan! ¡Estás en la boca del lomo! No, 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 no.